Diego Camargo, ciclista boyacense nacido en Tuta, del equipo Colombia-Tierra de Atletas de GW y actual vigente campeón de la Vuelta a la Juventud, dio las sorpresas este domingo al coronarse en la máxima competencia nacional, la Vuelta a Colombia masculina. En la etapa 10, última fracción de la competencia, el ganador fue Salvador Moreno, quien quedó líder de la montaña en el ascenso a Santa Elena, en Medellín. Diego Camargo mantuvo el liderato y se convirtió en el tercer ciclista en obtener la Vuelta a la Juventud y la Vuelta a Colombia en el mismo año.